La familia es la base de la sociedad. Es de donde debemos transmitir valores de honestidad, respeto, amor y solidaridad hacia los demás. El país nos pertenece a todos y es entre todos que debemos aportar desde nuestras posibilidades a disminuir los focos de violencia, de intolerancia y agresividad. Mientras más se fortalezcan los principios y valores en la familia, mayor será nuestra contribución para el desarrollo y el progreso del país. La sociedad espera y demanda cambios para mejorar. Y solo se logrará cuando sus mejores hombres y mujeres, sin importar diferencias, coloquemos el interés del país por encima de todo y de todos. La familia es el gran motor que nos impulsará a ser mejores dominicanos y dominicanas. No lo olvides. La familia.